This is the remix Tú la ves, tú la ves, tú la ves Ti, 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 ti Menos, visite más Remix Descara Ni me regala una Y la razón es que quiero decirte Que te haré todo lo que me pediste No fallaré lento Desvestirte Descara Es que me vuelves loco Ven, mamá Juega con su pelo Le queda ahí en su tela Ya que la tengo en vela Yo voy pa' ella primero Tú la ves, anda buscando novio Es obvio que ella quiere cambiar Un nuevo episodio y amanecer Al lado de tu cama Disfrutando la fama Encendí en llamas y reclamas Diciéndote, por favor y hágame el amor Gritándote que no pare que olvide el dolor Que ya no tiene dueño Y como el viento es libre No le importa que la gente hable Diciéndote que le haga perder el control Gritándote que nunca se había sentido mejor No tiene hora de llegada Ella es independiente Pero sigue siendo una descarada Descara Guchi, tú eres mala Y ayudaría la vida En la cara Echártela Descara Dejándosele No sé Que yo también soy un descarado Seguimos dándole hasta que no pueda amarna Nadie la manda a irse a su casa Deja la cara de Santa no se cansa Deja la mala mala to' haga venganza ¿Cómo te gusta provocarme? ¿Cómo te gusta provocarme? ¿Cómo te gusta provocarme? Loca, loca, loquita Quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita Quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita Quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita Negrita Bonita ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo ¿Cómo? En verdad soy Berto En esto un experto Mamá Yo estoy buscando un cementerio Porque tengo que enterrarle Esta noche es muerto Descara Echártela Pa' darte una pellizca Ya está Darte kengue Hasta la madrugada Te tengo mordiendo almohada Jalando sábana Pa' que corra marato San Blanc Y el gas Fue el payana Darte tra 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 Llegó tu tuñuelito Tú sabes tu matatanza Yomo tú sabes Yo sin chino el remix Y va a quedar Joel y Randy Es más niggas que en Los Ángeles Tú eres senda descarada Y yo un descarado No tengo nada Que con el chicano Son un santo Mira bien mi cara Pa' que vea lo que hablo Vámonos del grano Vida desde el pasado El corillo que es un guiado Bichote que es dotado El como de 70 Y los tipos emprendados Mami no te culpo Sácale jugo ese toto No te voy a meter Si ese bollo está fundoso Me dicen de la G Alias el Bellacoso En el Villapí Quemando un poco de chicloso O en el Europeo Con los ciento bien cueroso The remix Avísame Adicta al ferreo Dale, dímete Dime si tú quieres Puedo actívate Tú te estás buscando Que te déjate Avísame Lúcete Que muestras lo que tienes Hay detrás Mujer Dime mami Miga Que te déjate Sé No es que tú no entiendes Que te quiero tener Oh Te quiero tener Sí Te quiero coger Oh Te quiero tener Sí Te quiero coger Tal vez no tengas chavo Para una mansión No, 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 no Ni pa' tener tres carros Ni comprarme un avión No, 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 no Bueno, así voy aquí Voy allá Y no le dejo nunca a nadie Na' Socito está pa' mí Me voy a poner pa' ti Aunque tú seas media des cara Des cara En una esquina posteada Mano en el pelo Con poca tela De a calavero Y hasta el celo Esquina En una esquina posteada Mano en el pelo Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra Tra, tra Tranquilita No vayas deprisa Vamos pa' la camita A joder la mitad En mi recámara Cámara Oye No se apaga Ga, 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 ga Estoy seguro De que esta noche Tú te vas conmigo Como seguro De que somos mucho más que amigos Tú eres una des cara A ti no te importa na' Tú mandas de todo mamita Sin pedirte na' Tranquilita No vayas deprisa Vamos pa' la camita A joder la mitad En mi recámara Cámara Oye No se apaga Ga, ga, ga Va a matarnos ya El pecho se me quiere salir De corazón Estoy perdiendo la nación del tiempo Y el viento soplando Y el aire acondicionado Estoy a mi lado Todo desesperado Es un perreo intenso Loco, menso Silencio, suspenso Por un momento Tú no sabías que yo soy capente Tú viniste al paladico a matarte Dale, que yo te voy a matar, ma' Tú viniste al paladico a matarte Dale, que yo te voy a matar, ma' 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 Estara en una esquina postia Manu en el pelo Con poca tela Y allá la velo Y ya está en cero Que genial Manu en el pelo Con poca tela Y allá la velo Y ya está en cero Mamiquita pelo Tacos se están quemando los sacos Yo quiero toque te piensas que esto es una otra bella Ando con ya te conyomo Con la corta y con los chacos Nunca te matas ahora y yo voy a que te sensate Déjame besarte la oreja Y acosa esta pareja Sin miedo pega a mi a la reja Otro de la madrugada y ella no tiene queja Estoy seguro que después de aquella me despelleja Mi gente se fue callejera Guarme tu prisionero Orienta por tus amigas que ya se forma un reguero Yo líder eso me llamo Tú sabes siendo millones señores Así somos Sencillo, délico a reír Oye tiene una mira pa' mi amigo Que anda conmigo Y esta desesperado, solgao, solté Lo tengo en mi lado Vamos allá Empieza a soltarse ¿Qué bebe? Dime que quieres tomarse Un trago con grito Vamos pa' casa Que pasa Mamá le hambre más Tú y mi papá la dijo a matarte Dale que yo te voy a matar Tú y mi papá la dijo a matarte Dale que yo te voy a matar Esquina, carajo Tengo una esquina boquiada Mamá en el pelo Con poca negra De a cada velo En este encerro Esquina Tengo una esquina boquiada Mamá en el pelo Tra, 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 tra Tú, gaga allá, gaga, ya Loca pa' el carajo Oye Yo sabes que esto está descarada No te guíe, mi hermana Tú no eres fina, tú eres una descarada Mira como juega con su vuelo, esa descaraba en esa esquina, o sea como si no pasa nada Le gusta o no le gusta en pala, te voy a seguir tirando, yo voy pa' allá primero Pesequina, pesequina, yo voy pesequina, mami, vamos a la machina, dale, vamos a la machina Jala, no amarre fuego, bótate en la teresina, yo sé que tú eres fina, pero quieres gasolina Diga por qué, por qué es así, así tan descarada, rara, rara, como es aquí, no pasará nada En mi recámara, cámara, oye, no se apaga, gaga, 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 gaga Sé que te gusta el sistema, también te gusta la pauta, ven pa' que viajes, coñeco el astronauta Sé que te creces cuando me ves con el combo y le dices a tu amiga que yo soy quien te lo pongo hasta el fondo Duro, duro, no lo meto, hongo, tírame con fuego que con fuego te respondo, descarada, dale, chapa, cama Que te voy a dar lo que te toca por el video y por detrás En la disco, todo el mundo pa' lo oscuro, concurré con los más duros, poniéndote a brincar como tanguro Envuélvete, alócate, desesperate y rompelo, después de la disco yo quisiera ponerte Y ahora poco antes, la chiquilla quiere escaparse, oye, oye mi canción y empieza a tocarse Yo quiero dártelo, ponértelo, besártelo, y si tú puedes, pues el dulce parte En una esquina posteada, mano en el pelo, con poca tela, ya calavero, ella está en cero Esquina, en una esquina postea, mano en el pelo, tra, 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 tra. Voy a dejar la peste, y espero que no se moleste, de tanto hay algo a hacer que a usted se le tueste, va a ser maldado y yo espero que usted se preste, hoy vamos a romper la ley, aunque no se arresten. Óyeme mami, tú te ves bien gufia, te ves chulita pa' hacer franquería, pa' salir a portarlo mal, a soparlos más, se los despito chulita, ya te revienzo allá tra, 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 Tocará, usted en mi mente ya está retratada Yo ando conmigo como quiere decir que tú con tu gata Estamos todos juntos, la carrera está empatada Oye, chula, te voy a darle una pata pa' atrás Cáscara, te voy a quitar la máscara, oye Sin maquillaje, acelera, así cala En mi cuarto, acórrala, córrala Luce, apaga la máscara, cáscara Esto es solamente pa' la década, década Rompa, 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 rompa Rompa la disco, métale suyito, fa' la cortica Más, usted no se quita, usted bonita, está sequita Y yo le invito un traguito conmigo, hermana Yo tengo a mi perna, a mi lado, me morís Estos son historias, historias Historias, historias Tú la ves, tú la ves, tú la ves Tú la ves, una esquina solia Esquina como si no pasara Tú la ves, tú la ves, tú la ves Memo, dime si tú la ves Tú la ves, una esquina solia Esquina como si no pasara Hueja con su pelo, le queda bien su tela. Ya que la tengo en vela, yo voy pa' allá primero. Esto soy Yagi Maki, junto a Yomo, es la más pega de cara de remix. Full Records, Black Pearl. Yeah!